Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de ir a Magazine en Español Video suscríbase a Magazine en Español Canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos. Compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Se está reavivando el amor de Kerem Bursin y Serena y Sarcaya. Los famosos actores Kerem Bursin y Serena y Sarcaya siguen siendo tendencia a las redes sociales después de terminar su relación en 2019. La pareja que puso fin a su relación de cuatro años despertó la curiosidad sobre si le dieron una segunda oportunidad a su amor según las acusaciones que circularon recientemente en las redes sociales se dice que Kerem Bursin hará una declaración sobre la relación de la pareja. Sin embargo, el actor rompió su silencio sobre el tema y no hizo declaraciones a la prensa. La dirección de la ten esperada declaración en el mundo de la revista se ha convertido en un tema de especulación por parte de los fanáticos y los medios. Estos acontecimientos son recibidos con entusiasmo y curiosidad entre los fanáticos de la famosa pareja está reviviendo el amor de Serena y Sarcaya y Kerem Bursin. Declaración de Kerem Bursin. Los famosos actores Serena y Sarcaya y Kerem Bursin están agitando la agenda de la revista sobre CIA. Ha habido alguna novedad sorprendente en su relación que terminó en los últimos años según los rumores que circulan recientemente en las redes sociales. Se afirma que el amor entre ambos se ha reavivado. A raíz de estos rumores llegó la ten esperada declaración de Kerem Bursin, el famoso actor. Sacudió la agenda con su publicación en su cuenta de redes sociales. Bursin transmitió a sus fans el mensaje de que quería hablar sobre su relación y sentía la necesidad de hacer una declaración al respecto a la publicación de Bursin. Serena y yo tuvimos una relación muy especial en el pasado y esta relación nos dejó mucho recuerdo hermosos. Quiero hablarles abierta y honestamente sobre las noticias recientes y Serena y yo tenemos un vínculo especial pero por ahora solo somos buenos amigos nadie sabe qué pasará en el futuro pero por ahora nuestra relación está al nivel de amistad. Gracias por su respeto y comprensión. Dijo si bien esta declaración sorprendió a los fanáticos de Serena y Sarkaya y Kerem Bursin se cree que se hizo para evitar especulaciones sobre la relación de la pareja el mundo de las revistas. Espera con impaciencia cómo se desarrollará esta relación en los próximos días está comenzando. De nuevo el amor de Serena y Sarkaya Kerem. Bursin declaración de Kerem Bursin la vida amorosa de los famosos actores Serena y Sarkaya y Kerem Bursin ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo con sus relaciones pasadas y separaciones posteriores la pareja que comenzó su relación de amor mutuo en 2015 y la terminó sorpre evidentemente en 2019 se reencontró recientemente. Según los rumores que circulan en las redes sociales y en la prensa sensacionalista se afirma que el vínculo emocional entre Serena y Sarkaya Kerem Bursin se ha restablecido estos rumores despertaron gran expectación y curiosidad entre los fans de la pareja después de que los rumores de amor aumentaran rápidamente en la agenda Kerem Bursin rompió su silencio e hizo una declaración en el mensaje que compartió en su cuenta de redes sociales el famoso actor etiquetó la noticia sobre su reconciliación con Serena y Sarkaya y compartió en qué universo paralelo está sucediendo esto si bien esta declaración de la pareja causó gran repercusión en el mundo de las revistas los fanáticos de Serena y Sarkaya y Kerem Bursin esperan verlos juntos nuevamente a pesar de que la pareja hace una declaración se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre la relación de la pareja y su amor la historia de amor entre los famosos actores Serena y Sarkaya y Kerem Bursin que estalló en 2024 está sacudiendo el mundo de las revistas la pareja que supuestamente volvió a estar junta después de años respondió a estos rumores en las redes sociales supuestamente Bursin preguntó en qué universo paralelo sucede esto su mensaje aumentó aún más el misterio del incidente este sorprendente acontecimiento provocó amplias repercusiones en la prensa sensacionalista los usuarios de las redes sociales están ansiosos por conocer más detalles sobre cuando comenzó la relación de la famosa pareja y qué tipo de proceso atravesó se bien el reencuentro de Serena y Sarkaya y Kerem Bursin después de su pasada historia de amor generó gran entusiasmo entre sus fans también era motivo de curiosidad si habría una declaración oficial sobre la relación de la pareja por otro lado la pregunta de Kerem Bursin en qué universo paralelo sucede esto su mensaje se convirtió en blanco de bromas entre los fanáticos enfatizando la sorpresa de la relación de la pareja el mundo de la revista seguirá de cerca los acontecimientos de los próximos días para conocer más detalles sobre la relación de Serena y Sarkaya y Kerem Bursin es mert mirir el nuevo músico del amor de Serena y Sarkaya la famosa actriz Serena y ese arcaya a diferencia de sus ex parejas prefiere guardar silencio sobre las acusaciones de amor de nuevo sobre ella sin embargo según los rumores que circulan recientemente en el mundo de las revistas parece que un músico se ha ganado el corazón de Sarkaya y el acercamiento iniciado entre él y el músico mert mi recientemente llamó la atención de los medios y sus fans la pareja que está frecuentemente en la agenda de las redes sociales y de la prensa sensacionalista se les ve juntos desde hace un tiempo aunque todavía no han explicado claramente su relación los momentos íntimos de Sarkaya y con provocaron más especulaciones sobre la calidez de la relación entre los dos las relaciones pasadas de Serena y Sarkaya fueron a menudo el centro de atención de los medios su silencio esta vez puede ser una preferencia para que su relación se desarrolle de manera más privada y tranquila sin embargo los fanáticos y los tabloides están ansiosos por conocer más detalles sobre la relación de la pareja si bien los recuerdos románticos que Sarkaya y Dale tuvieron juntos despertaron una gran curiosidad en el público también se convirtió en una cuestión de curiosidad qué tipo de declaraciones haría la pareja en este proceso el mundo de las revistas esperó conocer más detalles sobre la relación de Serena y Sarkaya y mert mire en los próximos días el famoso actor kerem bursin saltó a la palestra con su silencio sobre la supuesta nueva relación de su exnovia Serena y Sarkaya este silencio ha provocado mucha especulación y los fans intentan explicar esta situación por dos razones principales o todavía no puede olvidar a han de chelo está enojado porque hay alguien más en la vida de ser en hay la relación pasada de burser se lo ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo sin embargo después de que el dúo se separó ambas partes guardaron silencio y continuaron viviendo sus vidas privadas misteriosamente la combinación del nombre de serena y saraya y los nuevos rumores de amor de kerem bursin llevaron a especulaciones de que los viejos sentimientos aún pueden ser efectivos entre los fans otra posibilidad es que kerem bursin se haya enterado de que serena y saraya tiene una nueva persona en su vida en este caso el silencio de bursin puede ser muy significativo puede optar por no revelar esta situación para no verse eclipsado por relaciones anteriores ambos escenarios siguen despertando curiosidad sobre la evolución de la vida privada del célebre actor el silencio de kerem bursin mantuvo a sus fans y al mundo de las revistas esperando conocer sus futuras declaraciones y su estado civil que pensáis sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo aquellos que aún no se han suscrito a magazine en español canal de youtube no olviden suscribirse a magazine en español canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos adiós no